Durante la mañana de este jueves, una ruta de la unidad 7A penal resultó involucrada en el atropellamiento de una mujer peatón quien cruzaba la calzada Madero de Poniente Oriente a la altura de la colonia Roma. Y al hacerlo presuntamente de manera intempestiva, el conductor de la unidad de transporte público municipal de Saltillo no la vio y la atropelló, dejándola lesionada en código amarillo, lo cual explicó la autoridad no ponía en riesgo de gravedad a la mujer. En el sitio quedó detenido el operador de la unidad de transporte público, así como la unidad misma, los cuales serían puestos a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades. Al existir también un testigo en el sitio que refería que el conductor de la ruta urbana aparentemente llevaba vía libre, desplazándose de sur a norte sobre la calzada Madero. Cuando la mujer intentó cruzar la vialidad, también al no hacerlo, con la debida precaución, fue atropellada y fue trasladada por los cuerpos de auxilio de la Cruz Roja a la clínica 2 del IMSS. Es un atropellamiento aquí. Nos indican que la muchacha viene cruzando la calle Calzada Madero, de sur a norte, cuando es impactada por la unidad de transporte público. ¿La chica en qué estado quedó? Al parecer indicaron los paramédicos que ven código amarillo. Sí, fue trasladada al seguro número 2. ¿Es una joven? ¿Se dirigía a su trabajo? Aquí familiares indican que iba al trabajo la muchacha. ¿Qué edad más o menos? Aproximo entre 22 y 25 años de edad. Entonces no iba con lesiones graves afortunadamente. Indicaron los paramédicos que ven código amarillo. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cómo se va a deslindar la responsabilidad? ¿Qué es lo que le refieren? ¿Si hay testigos? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se pudo ver si iba a cruzar o no la peatón? Sí, ya tenemos un testigo, nos firmó manifestación. Aquí se va a proceder con la atención de la ruta y del conductor, la muchacha ataldadada. ¿Qué le comenta el joven del transporte? Que la muchacha cruzó intempestivamente, cruzó corriendo. ¿Y llevaba el derecho de vía? Sí, claro. ¿Y era consignado como quiera el vehículo? Sí, vehículo y el conductor, a las áreas municipales. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.